Hola amigos, saludos, bienvenidos. En esta ocasión vamos a hacer una comparativa de rendimiento entre un iMac de 27 pulgadas con un Intel i7 de 4 núcleos a 4 GHz con pantalla Retina 5K, con un Mac Pro de 4 núcleos a 3,7 GHz con doble tarjeta gráfica 300S. Recordar que este Mac Pro de 4 núcleos es la entrada al mundo Mac Pro. Vamos a hacer la comparativa. En primer lugar vemos aquí que en el Cinebench R15, que es un programa que te analiza, pues en este caso analizando el render 3D con un solo core, con un solo núcleo, vemos que comparando uno con otro, el iMac gana al Mac Pro en esta prueba. En la prueba renderizando también en 3D, vemos que en multicore, también el iMac de 27 pulgadas con pantalla Retina 5K es también mejor que el Mac Pro de 4 núcleos. Continuamos. En la prueba número 3, en Final Cut Pro X10, que es un programa para edición de vídeo, importando a 1080p ProRes, que es un code de vídeo, vemos aquí que también se comporta mejor el iMac de 27 pulgadas 5K comparado con el Mac Pro. En la siguiente prueba, vemos que en Final Cut Pro X, haciendo un efecto de render, vemos que aquí, en este caso, una ligera ventaja a favor del Mac Pro. En la siguiente prueba, con OpenGL y renderizando, vemos que también aquí, usando el programa Lumark 2.1 OpenCL, vemos que el Mac Pro aquí supera al iMac. En la siguiente prueba, en el juego Tomb Raider, a 2560 x 1440, es más rápido el iMac de 5K. Continuamos y vemos, en la siguiente prueba, en este juego, el Diablo 3, vemos que a una resolución de 2560 x 1440, en fotogramas por segundo, el iMac va mejor también. En la siguiente prueba, usando un proyecto a 1920 x 1080, vemos que efectivamente también es mejor, en este caso, el Mac Pro, le ganaría la partida al iMac. En esta prueba, utilizando una cámara RED con resolución de 4820 x 2700, con un factor de compresión en ProRes a 1920 x 1080, vemos que aquí, el iMac, con el programa DaVinci Resolve, el iMac se comporta mejor que el Mac Pro, de cuatro núcleos. En esta prueba, en After Effects, vemos que el iMac también se comporta mejor que el Mac Pro. Y en esta prueba, en Photoshop, aquí vemos que el Photoshop, usando una imagen RAW, de muestra, para reducir el ruido de la misma con Photoshop, el Mac Pro gana ligeramente al iMac. Toda esta información está sacada de esta página web, que vemos aquí, y decir que en estas 11 pruebas, siete, las ganó el iMac, y cuatro, el Mac Pro. Pues eso es todo. Un saludo para todos.